El doctor Gilberto Martínez, legendario cirujano nicaragüense, comparte sus conocimientos a través de este libro de etimología greco-latina médica básica. Y para conversar sobre esta obra, se encuentra con nosotros su autor, el doctor Gilberto Martínez González. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor, ¿cómo nació la idea de hacer este libro? ¿Por qué decidió usted dedicarle tiempo a una tarea como esta? Bueno, siempre he deseado que el médico, el dentista, el farmacéutico, el laboratorista, etc., todos los relacionados a salud, tengan un conocimiento de las raíces por las cuales empleamos ciertas palabras. Que la gente nos dice que es un idioma, el idioma médico, que ellos no entienden. Aquí mismo, el muchacho, cuando llega a nuestra universidad, no sabe, en un 80, 90% no saben, no tienen ningún conocimiento a veces de lo que es mi latín, mi griego. Cuando yo estudié secundaria, había un señor que nos obligó a aprender griego. ¿En la secundaria? O sea, usted ya lleva la universidad con esa ventaja. Sí, esto se llamaba Benito Oyangurín, el padre Benito, que le decíamos. Y de ahí, cuando llegué a México a hacer mi carrera, allá por los años de 45, tuve la dicha de conocer al gran poeta Selva Salomón. Él era muy amigo de los Andara, que fue donde yo llegué, en la familia Andara Úbeda. Y entonces, ellos me llevaron, fui amigo de su mujer, fui amigo de él, fui amigo de sus hijos. Y a base de esto, él me decía, pero vos estudias medicina. Y estudié esto en griego, estudié este en griego, tanto que me regaló un libro que se llama, que es de los poemas de él, de los libros de él, que se llama La Familia, algo no recuerdo de La Familia, que yo se lo regalé a mi hijo, que casi todo está escrito en cosas griegas. Lindo, este hombre sí sabía griego. ¿Usted ha notado que en las nuevas generaciones hay menos atención a esta rama del conocimiento en la formación de los médicos? Sí, porque pasó algo de que el muchacho siempre quiere ser y no saber. Eso pasa en toda la disciplina. Quiere ser ya profesional y saber esto. Y parece que alguien en educación pública, que era el que dominaba en ese tiempo, dijo, pues, ¿para qué las raíces? ¿Para qué estas raíces? Si ya están, ya existen, ya. Si ahora deben de aprender el español, si ya esta es una lengua muerta. ¿Verdad? Y eso fue lo que pasó. ¿Verdad? ¿Qué le contestaría usted a esa persona, digamos? ¿Para qué realmente debe un médico manejar estos términos y el origen de ellos? Bueno, todos, por desgracia, nosotros siempre que escribimos algo o que hablamos algo, empleamos una palabra por lo menos. Usted llega con una enfermedad y le dice, usted tiene una hepatitis. ¿Eh? Sí, fíjate. Pero la gente no sabe de qué cosa es hepatitis, por qué hepatitis, por qué gastritis, por qué paringitis, por qué odontitis, etc. Entonces, esto nosotros lo empleamos normalmente, porque esto es nuestra lengua. Nosotros platicamos así y le damos nombres no solamente a las enfermedades, a los músculos, a la arteria, todos tienen nombres de origen latino o de origen griego. Es la razón por la cual yo peleo. Aquí solamente hay una escuela, una o dos escuelas que enseñan, que es el Centroamérica y creo que el alemán y los demás no les enseñan absolutamente nada. Entonces el muchacho llega completamente mudo, porque llega a conocer una cosa que nunca en su vida lo han oído y se los lleva el diablo. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar este trabajo de investigación, doctor? Bueno, muchos años. Años porque la manera que yo lo escribí fue que yo les daba clases y anotaba. Pero mi origen era dentistería. Pero después de la dentistería yo me metí a la parte hospitalaria, tanto en Nicaragua como en México. Y aquí en Nicaragua, pues, ya en la parte hospitalaria, tuve que ir aprendiendo y apuntaba y apuntaba y apuntaba y apuntaba. ¿Verdad? Entonces, esas anotaciones que yo hacía, se las iba haciendo a los muchachos. ¿Verdad? Y estudiando diferentes, porque en realidad no es lo mismo estudiar el griego o el latino que nos enseñaron cuando estábamos en él, que ya el griego, el latino ya en raíces, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo? Tal vez ocho años, tal vez siete, tal vez seis. Mucho. ¿Dónde pueden los estudiantes de medicina y las personas interesadas en estos lenguajes encontrarlos en este libro? Bueno, acá en Nicaragua, lo pude conseguir en Ispamer, que fue el que me ayudó en todas maneras, de todas formas, para que lo hiciera, pues, la edición. Pero ahora está en literato y creo que mi nuera, Luz Marina Acosta de Martínez, esto lo está poniendo por diferentes lugares, ella y Erika, que también ha estado. Felicidades por esta publicación, doctor, y muchas gracias por compartir sus conocimientos en esta rama tan especial. Ojalá que le espera útil a los nicaragüenses, principalmente a los estudiantes de medicina y odontología. Ya saben entonces, el libro Etimología Greco-Latina, Médica Básica, del doctor Gilberto Martínez González, está disponible en Ispamer, Literato y diferentes puntos de venta en toda la ciudad. ¡Gracias!